Bueno, un poco preocupados por las situaciones que se presentan a diario en cuanto a la conducción de jóvenes y adultos, la escuela siempre intenta ante las problemáticas pensar junto a otros posibles soluciones. De ahí es que surge la iniciativa de convocar a un grupo de personas a que vengan a dialogar con nuestros estudiantes sobre lo que tiene que ver con la educación vial. En realidad, esta actividad viene a sumarse a otras que se realizaron durante la semana de la educación vial que compartimos en las redes, cuyos objetivos justamente eran estos, los de concientizar, pensar juntos el uso del casco, las medidas de seguridad, bueno, todo lo que corresponde a las medidas preventivas en cuanto a accidentes de tránsito. Es una preocupación muy fuerte por parte de nuestra institución, por eso intentamos colaborar generando conciencia. ¿Una idea que surge de la institución y que se lleva a cabo en todos los cursos que acuden a la misma? En realidad, esta capacitación la están teniendo los estudiantes de tercero, cuarto y quinto, quienes consideramos son posibles próximos, o sea, personas que van a conducir un auto, una moto, por lo tanto, la prevención empieza por los más grandes. Bueno, doctor Francisco, acompañando en esta oportunidad esta iniciativa y formando parte también de las gestiones, ¿no? Haciendo un poco de nexo entre la institución educativa San Carlina y también la provincia para que estas capacitaciones se puedan llevar adelante. Buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Rocío. Sí, en algún modo cuando desde el establecimiento nos trasladan la inquietud y la iniciativa de poder hacerlo, nos pusimos rápidamente en contacto con Antonella Ceruti, que es la directora de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, y a través de Antonella empezar a hacer el camino para poder a través de su equipo, que hoy estén llegando representantes de la agencia, a poder llevar adelante esta actividad junto con la escuela y con los chicos. En materia, digo, vial, no se trata de buscar culpables o responsables, sino de trabajar justamente en la prevención, en poder cambiar conductas, y sobre todo en esto, como bien planteaba Andrea, en los chicos que van a ser los próximos conductores, que seguramente van a salir y que tramitarán su propio carnet de conducir seguramente en breve, que son las principales víctimas, formamos parte, escuchamos algunas de las charlas, algunos fragmentos, y la verdad es que es muy valioso y sobre todo que se lleven herramientas y propuestas, también en eso me parece que han trabajado mucho, y bueno, esto, celebramos la presencia de provincia con herramientas que permitan poder trabajar en los ámbitos educativos y sociales para poder mejorar el tránsito entre todos, porque lo hacemos realmente entre todos. Bueno, como referente de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, consultarte acerca de las capacitaciones en sí, en qué consiste, cuáles son los principales ejes que se abordan para jóvenes de estas edades. Buen día. Buen día. Bueno, antes que nada, mi nombre es Rafael Rodríguez, yo pertenezco a la Agencia de Seguridad Vial. En nombre de nuestro organismo quiero agradecer expresamente a Andrea Martínez, a Francisco Pérez Lindo por la deferencia de invitarnos a trabajar a través de un mecanismo de charla taller con chicos de tercero y cuarto y quinto año aquí en la Escuela Manuel Legrano. Realmente es un honor para nosotros poder estar trabajando acá. una problemática que por cierto está siendo considerada como pandemia y que tiene como protagonistas estelares a chicos de esta edad. Lamentablemente las estadísticas en estos momentos nos están indicando que los siniestros de tránsito, mal llamados accidentes, son en estos momentos la principal causa de excesos en menores de 35 años. De hecho, tengo entendido que el puntapié inicial para las gestiones, para poder traer esta charla taller, esta actividad, tiene que ver con el alto índice de siniestros e incidentes viales que hay aquí en San Carlos Centro. Esto no es una particularidad de vuestra localidad, sino que es una realidad que nos encontramos a cada localidad que vamos. Y que insisto, tiene como protagonistas principales a los chicos, a los jóvenes. Creemos desde la Agencia de Seguridad Vial que el puntapié inicial para empezar a erradicar esta problemática, para revertirla, para disminuirla, pasa por trabajar contenidos de educación vial. Que los futuros conductores, en este caso que son los chicos, pensemos que hay chicos de quinto año que ya en un futuro inmediato van a estar en la posibilidad de obtener su primera licencia con la terrible responsabilidad que implica estar al mando de un auto o arriba de una moto. Entonces, creemos que trabajar estos contenidos seguros, de naturalizar la problemática vial como una cuestión del azar, como que los accidentes de tránsito son fruto de la mala suerte del destino, sino creo que es importante que los chicos entiendan que depende de ellos llegar sanos y salvos a donde van. Puntualmente, la charla taller trabaja algunas cuestiones propias a la problemática etaria, como es el alcohol, como es la conducción irresponsable de la moto y fundamentalmente el uso del casco que realmente es un tema que hay que seguir construyendo porque nos falta como sociedad incorporar como hábito el uso incondicional del casco.